A cuantas veces me han sacado del tenamba Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Para donde puedes ir si no es ahí Después di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas